Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. Ya hemos visto cómo se lavan las manos y algunos motivos del por qué se lavan las manos. Pero el día de hoy vamos a ver algo muy interesante de el lavado de las manos y por qué sale esta costumbre y por qué nos hacen lavarnos las manos y todo lo que concierne al lavado de las manos sin introducirnos en las leyes ni cómo, ni las bendiciones, etc. Y nos vamos a basar, como nos hemos estado basando en nuestro estudio del Kitsur y al Kudyosef con los comentarios de Jajamani Jar. Vimos que antes de lavarnos las manos, cuando nos despertamos y antes de que vamos a comer nos lavamos las manos, ¿verdad? Pero antes de comer el pan debemos de lavarnos las manos. Esto fue establecido por nuestros sabios. Se inició con el rey Shlomo Amélech, con el rey Salomón y se desarrolló en la época del segundo templo. Entonces se ordenó que no nada más los sacerdotes se lavaran las manos porque en ese entonces todos los Kohanim, los sacerdotes, se lavan las manos para consumir el sagrado alimento de la Teruma sino que todo Israel tuviera que hacerlo para comer el pan. Los Kohanim se hacían netilat de Adaym y Raglaim, también hacían netilat de los pies y de las manos pero también se lavaran las manos para comer el alimento de la Teruma, del servicio sino que todo Am Israel también tuviera que hacerlo para comer el pan. Aunque las leyes de impureza no se aplican todavía el concepto de una parte del cuerpo impurificada y la otra no, si alguien tocaba un cadáver con una mano no se impurificaba solo ese miembro sino todo el cuerpo. Sin embargo, en las leyes de lavado de manos sí se establece el estatus de estas para diferenciarlas del resto del cuerpo. Todos los dictámenes de nuestros sabios tienen múltiples motivos algunos fáciles de entender otros son un poco más profundos pero respecto a la orden de lavarnos las manos antes de comer el pan se han recopilado varias de ellos y estoy segura de que son apenas una mínima parte de los muchos que hay. El lavado de manos se estableció para recordar a los sacerdotes como lo mencionamos anteriormente en el templo quienes debían hacerlo antes de aproximarse al servicio de los sacrificios. aunque ellos lavaban sus manos y sus pies como lo dije anteriormente el Benishai nos dice que lavarnos únicamente las manos porque para eliminar las impurezas de los pies se requiere más que una simple netilat o sea, no nada más una netilat ya daim sino se requiere muchas cosas más para poder proceder aparte tendríamos que quitarnos los zapatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? pero estamos hablando ahorita de la netilat de las manos debido a que el versículo dice y santifíquense para ser puros santifíquense para ser puros veit kadishtem, santifíquense veitem para ser kedoshim, puros explica a nuestros sabios que debemos lavarnos las manos para purificarnos antes de comer la diferencia de este punto con el inicio es aquí se hace la netilat para quitar impureza y alcanzar mediante ella un estado neutro y otra opinión dice que el estado de las manos ya es el neutro y la netilat sirve para purificarlas y elevarlas dado que la comida se podría percibir por un lado como un deseo mundano y bajo como una mera necesidad animal y por otro lado como la forma de nutrir nuestro cuerpo para realizar adecuadamente el servicio de inmigno el ritual de netilat comprueba que nuestra intención respecto a la comida es este último enfoque para nutrirla y poder servir a Kadosh Baruj Hu otros comentaristas consideran netilat yadaim el lavado de las manos como un equivalente al ritual de Nisua Amaym o sea que el netilat yadaim lo ven equivalente al Nisua Amaym que es el que se tomaba agua y se derramaba sobre las esquinas del altar para pedir a Kadosh Baruj Hu abundancia de lluvias que son la fuente del sustento para que sea bendecir la tierra de la misma manera ya que la comida representa la fuente del sustento representa la abundancia y es el pan al que obtenemos con el sudor de nuestra frente hacemos nuestro pequeño Nisua Amaym para pedir precisamente a Dios abundancia y un buen sustento curiosamente la palabra agua en hebreo se llama Maim compuesta por las letras iniciales de la bendición Malé yadaim mi bien o teja llena mis manos de tus bendiciones después del lavado de manos decimos la bendición al netilat yadaim cuyas iniciales forman la palabra ani pobre justamente para insinuarnos que la netilat nos llena de bendiciones y nos salva de la pobreza el agua hace alusión a la bondad ya que de la misma forma en que las aguas siempre fluyen de arriba hacia abajo la bondad la misericordia y la caridad bajan de quien está en una posición elevada hacia quien se encuentra en una posición inferior por eso derramamos agua sobre nuestras manos de arriba hacia abajo sin sumergirlas en ella para hacer alusión a la abundancia que nos llega de Dios y nos llena la mesa con todo lo bueno esto nos indica que igual debemos hacer con el necesitado invitándolo a nuestra mesa para compartir el pan con él o sea no tenemos que sentirnos superiores sino ofrecer siempre nuestro pan a los demás lo que tenemos a los demás todo lo anterior es solo una pequeña parte de las muchas explicaciones que puede tener el ritual de la netilat yadaim y aunque no lleguemos a conocerlas todas debemos confiar en que nuestros sabios sabían que estaban ordenándonos y como está escrito en el libro Shebet Musar que cita el testamento de Rabiel Lezer a Gadol a su hijo Orcanos hijo mío sé meticuloso con el lavado de las manos con la netilat yadaim ya que el lavado de las manos es una de las cosas más elevadas que tenemos ya que y aquel que la menosprecia o la desprecia no es apreciado en el cielo wow Hasbash lo imagínense así que hay que poner mucha atención a lavarnos las manos y aparte por ahí les dejé tenemos un video de cómo nos lavamos las manos tanto para despertarnos como para la mañana al despertar y como para hacer netilat yadaim de para comer el pan para purificarnos cuando nos tocamos nuestro cuerpo o para comer nuestro pan así es amigos aparte que es una mitzvah siempre le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos bendiga y nos cuide siempre y nos purifique nuestras almas para que seamos todos un recipiente de bendiciones de Kadosh Baruj Hu y nos colme y nos llene de puras cosas bellas así es amigos míos me despido de ustedes con un cordial shalom y me despido